Yo echo de menos de la tele hoy día eso, no hay nada que uno se entretenga. Es solamente así como, portonazos, secuestros, incendios, las bencinas suben, las cosas suben, está todo caro. A ver, y la noticia termina yo digo, por apoco la tele me tapó la cara, ¿cachai? Sí, obvio. Y luego cuando la gente dice, oh, yo no veo eso porque no sé qué, yo lo echo de menos. O sea, yo no veo tele ahora nacional, veo cable o veo Netflix, porque de verdad no quiero ver más cosas malas y la vida ya está difícil. ¿Por falta ese espacio para la gente que se discreta o no? No quiero ver Mecano, porque claramente a esta gaya tampoco es que quiera ver yo Mecano, pero sí me gusta Entretención, a mí me gustan los programas como el de Martín Cárcamo, de los grupos que compiten, que dice Chile, lo encuentro súper entretenido, yo de repente me quedo regal la tarde si llego a la casa con las niñitas y competimos, o pasa palabra de Julián, de verdad que encuentro que eso era la televisión antes, de crear ese vínculo sin querer. Y yo en mi casa, como te digo, lo hago con mis hijas, es real, no es ficticio. O sea, como, ya ver qué diré tú y qué no sé qué. Y siento que esas cosas me provocaban mis agos gigantes, como un encuentro que uno puede tener. Pero esta cuestión de ver puras cosas horribles, no tengo ganas, me da lapa.